La dupla perfecta que te acompaña de lunes a viernes 19 a 20 horas, Osmar Fretes Ilsa Estela de Show 88 Nuevamente por la 88.3 Radio Ñembe y tenemos el honor de que hoy nos esté acompañando una de sus figuras que de lunes a viernes nos acompaña a través de la programación Show 88 se trata de Osmar Fretes Mi querido Lucio, es un placer poder recibirte aquí por la cabina de la FM 88 y un saludo cordial para todos tus seguidores quienes siempre van siguiendo esta prestigiosa página Osmar Fretes se inicia más o menos a partir de los 14 años para arriba un chico soñador desde los 12 años que soñaba estar en los medios que soñaba estar entre los grandes Muy pero muy buenas noches Ya estamos aquí arrancando una edición más Juernes de Show 88 Inicie en la parte radial en la ciudad de Capiatá en Radio Universal hoy día Tropicalia donde también está aquí en el holding de radio donde están los compañeros Osmar Fretes se inicia ahí se inicia en esa época Radio Universal hacía fiesta con los estudiantes fui también partícipe de eso de ahí pasamos ya a la 88.3 Los Domingos, carretera del tiempo de ahí ya vengo de lunes a viernes donde conocía Ilsa Estela porque este programa Show 88 es caracterizado por Ilsa Estela una trayectoria de años ya mi querida compañera también de todos los días hoy no pudo estar pero también le enviamos un cordial saludo a través de este video fui parte de grupos nacionales como Banda Santa Fe Cinco del Ritmo estuve como Community Manager de grupos donde me formé bueno Osmar Fretes es multifacético aparte de este servidor la parte de locución dentro de mí hay un artista interno a quien quiero muchísimo que es el payaso Baúl cuento con un mini circo un elenco infantil donde también llevo alegría y diversión para los chicos el mensaje final decirle a la gente que no dejen de seguir sus sueños luchen luchen hasta obtener ese sueño que tanto usted anhela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.